Amor es mi casa, amado mío, come mi pan, sacia tu ser. Mi fuente en ti, se torna en río, lo que tengo, lo que soy, a todos dos. Amor, te doy mi amor, te doy mi tiempo, sin ti tu veas, confía en mí. Vive en mi amor, vive en mi huerto, lo que tengo, lo que soy, a todos dos. Cristo en amor, tan generoso, desde la cruz, lección nos dio. Como yo amo, amén con gozo, lo que tengo, lo que soy, a todos dos. En el amor, fraterno unido, con Cristo en santa comunión. Moren en mí, como en un río, lo que tengo, lo que soy, a todos dos.